La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Hola María, hola Fernando, hola Resistencia. Esta semana no he podido escucharos. El lunes, muy temprano, estaba sentada en un puente de Madrid con otros cientos de personas y un barco rosa, haciendo un ejercicio de desobediencia civil pacífica por la vida sobre el planeta contra este sistema que mata. El resto de la semana, como parte de la Semana de Rebelión Internacional, me he levantado en una tienda de campaña frente al Ministerio de Transición Ecológica con muy poca batería. Por ser parte de Extinction Rebellion y por otras muchas cosas, me considero parte de la Resistencia y por eso me he hecho mecenas. Un abrazo. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera, dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. Tengo entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica premicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Conocido el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo, quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, y me gustaría además subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Todo se cifra en el 20 de septiembre y en el 1 de octubre. Y efectivamente, pues eso es nulo, no tiene ningún valor político constitucional, en eso estoy de acuerdo, pero dar el salto al derecho penal me parece absolutamente desproporcionado. So we have a common, united European Union position. There is a clear condemnation from the European Union side of Turkey's military action in the northeast of Syria. Queremos que el Estado ecuatoriano responda a las necesidades de los pueblos y nacionalidades del Ecuador cuando hablamos de un Estado plurinacional. My government's priority has always been to secure the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of October. ¡Gracias! 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 Buenos días, cafetera. El principio fundamental sobre el que se asienta la filosofía penal española es la reinserción. Toda pena tiene algo de punitivo, pero la filosofía básica es esa. Y sin embargo, a la vista de la sentencia del Tribunal Supremo, lo que nos da la impresión es de que se ha perseguido todo menos eso. Se persigue el castigo, no la integración y, desde luego, no la reinserción. Porque ayer lo expresaban muy bien los oyentes de este programa y uno de ellos, don Michel RGA, señalaba con sarcasmo. Vaya, pues votar divide a la sociedad española, votar divide a la sociedad catalana. Pero llegan unos jueces españoles con unas sentencias y van y la unen. Porque las imágenes de los incidentes que se produjeron ayer en Barcelona, al calor de la sentencia, nos retratan que la justicia no ha escuchado nada. ¿Se ha incumplido la ley? Desde luego no en el grado que decían las tertulias. Desde luego no en el supuesto de rebelión que cacareaban los tertulianos. Incluso algunos aparentemente juristas muy expertos. Y veremos qué es lo que dice ahora Estrasburgo. Porque hay unos elementos que merecen ser analizados. Resulta que hay 193 páginas de la sentencia que intentan demostrar que ni durante la instrucción ni durante el juicio se vulneraron los derechos fundamentales de los acusados. 193 páginas. Para que os hagáis una idea de las casi 500 páginas que hay, solamente 36 se dedican a los hechos probados. Solamente 36 a los hechos probados. Pero 193 a intentar demostrar que durante el juicio no se han vulnerado los derechos fundamentales de los acusados. Hombre, a lo mejor es que el tribunal está tratando de ponerse alguna vacuna. O haciendo un esfuerzo argumentativo para intentar blindarse frente a los recursos que seguro que se van a producir ante el constitucional y después ante el tribunal de derechos humanos. Así que la sentencia hace equilibrios. De un lado para justificarse y de otro para tratar de convertirse en una vacuna contra futuras consultas. Bueno, es, digamos, una intención política. Pero lo hace decidiendo sobre la suerte de un grupo de personas que en todo caso fueron depositarias del sentir ciudadano. Que es algo que no se ha entendido en el resto de España. Algunos ya venimos insistiendo desde hace años en que la naturaleza de este debate no era jurídica. De hecho, los delitos ni siquiera encajaban. No el delito de rebelión. Lo advertimos en algunas tertulias. Y había juristas muy expertos que decían. No, porque habrá que buscar la fórmula de encaje. El conflicto es de naturaleza política. Porque las razones que se argumentan en la propia sentencia a lo que conducen es a explicar por qué ha movilizado a miles de personas. Y sí, tanto el tribunal como la opinión publicada lo ha analizado sobre hechos distorsionados. Se ha presentado esto como un conflicto donde alguien se salta a la ley y monta una turba. Y sin embargo se olvida que miles de personas exigían detrás ser partícipes. Le pedimos ayer a los oyentes que nos explicasen su perspectiva desde allí, desde Cataluña. Y nos decían, y hay que poner mucha atención, además, a la perspectiva desde los derechos civiles. Porque la sentencia sienta precedentes que no solo afectan a las presas o a los independentistas, sino al derecho de manifestación de toda ciudadanía del Estado español y a la vulneración de otros derechos civiles. Así que desde la cafetera nos preguntamos, ¿y ahora qué? Y por eso el hashtag hoy del programa es almohadilla, la cafetera y ahora qué. Almohadilla, la cafetera, ahora qué. Estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Así que, en efecto, ¿la sentencia nos une más o nos separa más de lo que estábamos? Porque no hay más que echar un vistazo a las imágenes que ya se reproducen en las páginas y las portadas de Medio Mundo para darse cuenta de que lo que se ha abierto es una nueva vía de conflicto. Buenos días, María Navarro. Buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Qué te parece lo que has visto en las imágenes? Bueno, ayer fue un día de muchas imágenes. Vimos cómo estaban miles de personas protestando. Es verdad que hubo una gran movilización y yo creo que una parte de la sociedad catalana mostró su rechazo. Igualmente, veremos. Hablábamos, además, aquí hace tiempo de la política de gestos, también de la reacción a la calle y de que sí que podía haber un cierto consenso en la sociedad catalana más allá de que fuesen independentistas o no independentistas sobre la sentencia del procés. Es decir, que estuviesen en contra de que hubiese políticos en la cárcel por lo que pasó el 1 de octubre y los días anteriores. Entonces, veremos también, yo creo que tiene que llegar también, bueno, tiene que pasar esta semana, llegaremos al fin de semana, veremos también si sigue habiendo movilizaciones. Pero lo que está claro es que, bueno, pues ha tenido una gran repercusión y que no solamente la ha tenido en Cataluña, también en el resto del Estado. Y, bueno, veremos, las portadas ya apuntan a una posible libertad, semilibertad de los condenados. Sí, porque ahora lo veremos. La sentencia ha hecho equilibrios entre lo estético y lo ético, entre lo técnico y lo posible. Pero, claro, ayer se especulaba mucho. Incluso, en realidad, podrían pasar, va a depender de instituciones penitenciarias en Cataluña, podrían pasar la mayor parte de la jornada fuera de prisión, pero hay un mensaje que ha sido enviado. Eso sí, con todos los esfuerzos, con todo el apoyo mediático, incluso de las élites políticas que ha tenido en este país, con todo el altavoz que se le ha dado, el tribunal ha sido absolutamente incapaz de decretar ese delito de rebelión. Ya nos lo habían advertido, nos lo había dicho Diego López Garrido, precisamente quien había escrito ese tipo delictivo que había sido el que lo había impulsado en el Congreso de los Diputados. La persona que lo redactó. Cuando todas las tertulias, ¿os acordáis? Decían, se ha cometido un delito clarísimo de rebelión. Y decía Diego López Garrido, lo dijo aquí en este mismo programa, decía Diego López Garrido, no, no encaja en el tipo delictivo porque no hay alzamiento con fuerza, ni alzamiento militar, ni nada asociado a eso. Y es un tipo delictivo que se construyó especialmente para luchar contra los golpes de Estado militares y, en todo caso, algún tipo de alzamiento armado, como decían, bueno, pues siempre se tuvo en la cabeza, si no la situación de tensión con el País Vasco, con el trasfondo de ETA detrás, pero era inaplicable en esta situación. Y, sobre todo, la sentencia parte de un supuesto falso, que es una turba la que acompañaba o la que era empujada por una serie de ciudadanos que han sido condenados. No, eran miles de personas que pedían a esos políticos y que avalaban sus decisiones porque fueron votadas, que avalaban aquellas decisiones, miles de personas, y es irrelevante cuantificar si más o menos de las que estaban a favor o en contra, miles de personas que avalaban esas decisiones. Es decir, el problema es de naturaleza política. Bueno, tanto que es un poco lo que dice también por aquí Berto Salesa, que decía, si estos interlocutores no arreglan nada ni de una parte ni de otra, igual deberíamos cambiarlos. Lo que es verdad es que, al menos, deberíamos escuchar alguna autocrítica, que yo creo que, ya doy por sentado, que no la vamos a encontrar, pero alguna autocrítica de aquellos políticos que ya tomaban como condenados por rebelión a los presos. Albert Rivera, por ejemplo, el mismo 27 de octubre de 2017, además aparece en la cuenta de Twitter de Ciudadanos, decía, hoy lo que se ha producido en el Parlamento es una rebelión, y eso es un delito, no un gesto heroico. Tenía que haber una cierta autocrítica por parte de algunos líderes que han utilizado el tema del juicio del procés de manera partidista, precisamente para conseguir un puñado de votos y que ahora consiguiesen sentarse y hablar, porque, al final, de lo que estamos hablando, como decías, es una solución política a través del diálogo, porque es para eso, para lo que están los responsables públicos. Si no están para eso, no sabemos de qué sirven. Bueno, veremos a ver cómo va avanzando. Ahora vamos a escuchar vuestras opiniones. Os pedimos que nos hagáis llegar las mismas, que nos las hagáis llegar aquí al programa a través del teléfono, ya lo sabéis, 627-002-002, 627-002-002. Allá hay un WhatsApp. Dejáis una nota de audio, unos 30 segundos, con un pequeño titular que nos va a ayudar a ordenar la conversación. Y también podéis participar a través del hashtag Almohadilla la cafetera hará qué. Almohadilla la cafetera hará qué. Porque, además, a través de este hashtag, que tiene mucha visibilidad, enseguida se convierte en trending topic, os pedimos que participéis, dice, por ejemplo, como lo está haciendo Carrington, sorprende la condena a Forcadell por, en teoría, aprobar leyes anticonstitucionales, no como el PP o como el PSOE, quienes para no cometer ese supuesto delito van en una noche y cambian la constitución. La Almohadilla la cafetera hará qué. Como están haciéndolo ya, como están utilizándolo ya, Javier Ángel, buenos días, Joan, buenos días, Ana, Cris, Mamen Paez, buenos días, como están haciendo, luchando hasta el fin, Ismael Ruiz, Isabela, Mariuca, como lo hacen también, lectora de Saramago, muy buenos días. Y, además, recuerda aquella frase de Saramago que decía, si la sensatez y la inteligencia faltan, nos arriesgamos a que todo vuele por los aires. Bien. Tineviera, Eñe, bueno, un montón de gente, Carmen Fernández, Galo Callejero, Libertino, Francachela, Elmaquero, un montón de gente que se incorpora a esta hora a través de ese hashtag y a quienes pedimos que nos ayudéis retuiteando la dirección de este programa, que nos ayudéis dando a conocer el link del mismo y porque ya sabéis que hagamos, que se nos, necesitamos hacer, que se nos escucha, que se nos escuche, necesitamos hacer que se nos oiga. Porque esto es la cafetera y si lo estás escuchando eres la resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros aquí en la cafetera. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. RadioCable.com RadioCable.com Bueno, pues ahora colocaremos el foco sobre eso. Una buena parte de la prensa internacional lo ha hecho también. Hablaremos con Pilar de la Peña para saber cómo ha retratado la prensa internacional esta sentencia, en fin, estas penas que se han conocido de entre 9 y 13 años para los principales líderes del procés en Cataluña. Lo miraremos, porque además el satélite se va dando vueltas y va señalando las portadas de los medios internacionales. Nos va a recoger este asunto también. Pero mientras tanto, el mundo tiene la mirada muy atenta a lo que está ocurriendo en Siria. La Unión Europea insiste en condenar las operaciones militares de Turquía sobre los kurdos. La Unión Europea condena la operación militar, este ataque. También anuncia a Estados Unidos que impondrán aranceles del 50% al acero por su ofensiva. Decía que si la economía de Turquía, que si continuaban por este camino, decía Donald Trump, estaba totalmente preparado para destruir rápido la economía de Turquía. Si los líderes turcos siguen en ese peligroso y destructivo camino, decía Donald Trump, amenazaba con acciones desestabilizadoras. En el caso de que continúasen por ese camino de la ofensiva. El mundo con la mirada atenta, pero con una cierta indiferencia, con una cierta permisividad más allá de las palabras a lo que está ocurriendo allí. Además, en el Reino Unido, la reina Isabel II dice que la prioridad británica es salir de la Unión Europea el 31 de octubre. Y la oposición dice que ese es un discurso que en realidad es una treta electoralista de Boris Johnson, que no cuenta con la mayoría suficiente para resistir mucho tiempo en el poder. Así que, ha dicho la reina Isabel II, la prioridad del gobierno británico es abandonar la Unión Europea. Y al exponer el programa del primer ministro Boris Johnson en un país profundamente dividido por el Brexit, nos dice hoy la vanguardia, y en este discurso ante el Parlamento que establece la agenda legislativa del gobierno, la reina ha expuesto el plan de Boris Johnson de trabajar hacia una nueva colaboración con la Unión Europea, basada en libre comercio, y la cooperación, decía, amistosa. Pero mucha preocupación todavía en torno a este otro dilema, este otro conflicto, este pulso que se vive que no termina tampoco de concretarse. Esto es La Cafetera. 627-002-002, el WhatsApp del programa. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué opinión os merece? ¿Qué análisis se puede hacer de la sentencia, ya lo sabéis, desde una perspectiva sosegada, desde una perspectiva racional, analítica, que contribuya a que comprendamos un poquito mejor la naturaleza de esta situación? ¿Qué os sugiere a vosotros este conflicto, esta sentencia que se dio a conocer ayer sobre el proceso? Pedimos que participéis. Porque los analistas están emitiendo sus juicios. Ayer escuchamos a Iñaki Gabilondo. Hacía un análisis sobre la sentencia. Es un análisis solvente de Iñaki Gabilondo. Dice, claro, si se produce una situación, si se viola la ley, la ley tiene que responder. El problema, en nuestra opinión, es que el orden de los productos, en este caso, sí altera el resultado. Pues estamos metidos en un atolladero del cual no saldremos en modo alguno. En modo alguno. Hasta tanto no seamos capaces de construir una solución política, o una salida política que no va a ser fácil, pero que hay que ponerse a hacerla. Y mientras tanto, pues mira, estamos ahí observando la sentencia. Yo entiendo que quienes consideran que todo lo que ha ocurrido ha sido un exquisito viaje democrático interrumpido violentamente por un Estado vengativo estén enfadados, no es exactamente eso lo que yo creo, sino todo lo contrario. Creo que aunque hubieran existido motivos para que se estuviera produciendo esa gran impaciencia en el soberanismo, pues se hicieron cosas en octubre de 2017 que en cualquier democracia de la Tierra, repito, en cualquier democracia de la Tierra, fuera monárquica o republicana, hubiera terminado llevando a los tribunales a los participantes en esto. Pero el estatus quo actual está muerto hace mucho tiempo, pero no hace mucho tiempo está muerto el estatus quo. Y por tanto, quienes crean que esto es sencillamente un golpe que se resuelve, porque la democracia actúa enérgicamente contra algo que considera un gesto de desafío y tal, y ya está, y volvemos a la casilla número uno. Pero es que la casilla número uno está muerta hace mucho tiempo. Por tanto, hay que construir otra casilla número uno si se da, si hay tiempo para eso, que yo a veces lo dudo. Bueno, pues esa es la opinión de Iñaki Gabilondo. La vuestra, ¿cuál es vuestra opinión? Dice Pedro Quintana. Desde luego parece desproporcionada la sentencia. Saludo, resistencia. La sentencia del proceso me parece total y absolutamente desproporcionada. Aun estando como estoy en contra de la independencia de forma noilateral, me parece excesivo la condena que se le dé a los políticos. Lo único que han hecho ha sido intentar que la gente votase. Y sí, han desobedecido leyes del Estado, posiblemente sí. Han hecho acciones administrativas conducentes a esa desobediencia, pero no creo que se les dé a condenar a ese tipo de penas de presión. Un saludo. La manifestación que estaba ocurriendo dentro del aeropuerto del Prat, que lo colapsó, fue de alguna manera desalojada por miembros de las brigadas móviles de mozos de escuadra. Mientras tanto, fuera del recinto, Torra estaba felicitando a los manifestantes que estaban ahí. Aquí viene lo que no entiendo. Por un lado, Torra felicita a los manifestantes y por otro lado, manda a los mozos de escuadra. No nos olvidemos que es el último responsable y es el que les puede dar la orden de decir paren, fuera de aquí, entren a este sitio o lo que sea, por una cuestión de competencias. Está repartiendo palos a la gente que está felicitando, a su propio pueblo. Y mientras tanto, todos a acusar a Policía Nacional de lo que está pasando. Esto es kafkiano. Por favor, despiértense. Bueno, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Podéis dejar allí vuestras notas de audio, podéis dejar vuestras opiniones y expresar vosotros vuestra propia opinión sobre lo que está sucediendo. Porque hoy es protagonista en las portadas de todo el país, también en buena parte del mundo. Después hablaremos con Pilar de la Peña, conectaremos de nuevo con ella, pero ya lo sabéis. Esta sentencia lo que ha marcado son penas de 9 a 13 años para los principales líderes del procés. Hoy lo dice el periódico El País en su portada, Marcando bajo la cabecera, con las fotografías de todos los encausados, las penas que han recibido. Pedro Sánchez, por sedición y malversación, la condena más alta, el Supremo afirma que usaron como señuelo la promesa de independencia, dice hoy el periódico El País en su portada. Pedro Sánchez aleja el discurso y garantiza que la sentencia se cumplirá. Ayer hizo una declaración oficial tras la sentencia del procés. Conocido el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo, quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, y me gustaría además subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Claro, es que una comparecencia del presidente del Gobierno. Vídeos del Gobierno en inglés destinados a que se difundan en el extranjero. Editoriales y tertulias elogiando la fortaleza de la democracia y defendiendo este extenuante interés en demostrar la solvencia técnica de la sentencia. Hombre, parecería que alguien está tratando de convencernos de alguien. Siempre se ha dicho, si un chiste hay que explicarlo, es que no tenía ninguna gracia. Es que el chiste no era bueno. Cuando hay tanto interés por tratar de explicarlo, es que no hay mucha claridad, hay algo de confusión sobre la naturaleza misma de la sentencia, María. Y que además tratar esto con vídeos electorales, porque al final dan el pego de vídeo electoral, hombre, igual no es la mejor manera. Yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que no vale la propaganda, no cuela la propaganda, y lo que hay que hacer es hablar seriamente de cuál es la solución. Yo no sé si estoy de acuerdo con lo que decía Iñaki Gabilondo, que hay que buscar una tercera opción, es decir, un tercer punto de partida. No valen las soluciones anteriores de hace dos años, no valen. Ayer, por ejemplo, Albert Rivera ponía un tuit y decía, ¿cómo vamos a permitir estas manifestaciones? El señor Pedro Sánchez está permitiendo esto. ¿Y usted qué haría? Aplicar el 155, porque una cosa que le ha servido muy bien a Albert Rivera y a Ciudadanos ha sido que se habían puesto la vacuna antes de la herida, hace un mes y medio, ya pedían el artículo 155, todo el mundo decía, bueno, es que están esperando precisamente a la sentencia del procés porque saben que se van a producir incidentes y eso va a justificar su relato y les va a dar la razón. Así que con esa imagen de fondo, Albert Rivera está construyendo su campaña electoral. Pero como dice María, este es el verdadero riesgo, que todo esto sucede en pleno calendario electoral. Claro, yo no me atrevo a hacer una... Aquí había gente, algunos de los oyentes, estabais diciendo, me parece una condena desproporcionada. Yo no sé, en términos técnicos yo no me atrevo a hacer ningún tipo de valoración porque creo que hay algo de, digamos, de confusión. El derecho está fundamentado sobre años de experiencia, de consenso social, de indagación, está fundamentado en el derecho romano. Tenemos, digamos que no es una cosa improvisada por un grupo de señores que se encierran a puerta cerrada. Hay que justificarlo de manera que técnicamente sea justificable y esté sujeto a derecho. Y el derecho es una cosa compleja, muy compleja. ¿Por qué 5 y no 15? ¿Por qué 15 parece mal pero 25 parece peor? ¿Por qué 5 es correcto y 1 no? ¿Quién decide eso? ¿Cómo lo decide? Lo decidimos cada uno. A unos 5 nos parecerá terrible, pero si te dicen que van a ser 50 y luego te dicen 5, te parecerá muy poco. Digamos que la decisión técnica no puede pesar. Por otra parte, lo que sí que creo, no creo que tenga que ser un debate técnico, es que yo no creo que esto se resuelva con una sentencia condenatoria. ¿Qué es diferente? Es evidente que si hay un alzamiento tumultuoso tal y como se describe en la sentencia, es evidente que si esa es la descripción de los hechos, entonces tendrá que tener una respuesta. Si hay alguien que decide subvertir el orden constitucional, que más o menos nos une, o que hay un cierto consenso sobre que las leyes son lo que nos hace poderosos ante las élites, pues entonces, en fin, se entiende que si alguien quiebra las leyes tenga consecuencias. Pero el problema es que parte de un relato distorsionado de los hechos. Aquí hay una buena parte de la población que, como respuesta, por cierto, a la manera en la que se cercenó el estatuto, a la manera en la que se han cercenado derechos y también recursos económicos para con Cataluña, ha respondido de esta forma. Porque luego, técnicamente, todo esto tiene mucho debate, que es complejo. Hoy en la portada de la ABC coloca el foco sobre esto. Dice Sánchez ya no necesita indultarlos, porque la severidad de la sentencia en realidad queda supeditada a la aplicación por la Generalitat. Es decir, que como ahora van a tener que depender de instituciones penitenciarias allí en Cataluña, pues esto, claro, cuenta con autonomía para permitir, por ejemplo, salir de prisión y conceder todo tipo de privilegios a los condenados. Y dan por hecho en la ABC que eso se producirá. Y esta es la portada hoy del periódico. Entonces, ¿técnicamente es dura o no es dura? Pues depende de la perspectiva la cuestión y por eso la gente ha salido, porque la gente de este espíritu sí lo ha entendido. Porque no se trataba tanto de la sentencia, no se trata de 13, 5, 1 o 2 meses. No se trata de si lo han cumplido ya o no, sino de si se ha entendido el espíritu que hizo que se movieran a la calle miles de personas y que tuvieran que soportar la represalia de un Estado con policías armados con porras entrando en los colegios electorales. Entonces, esa es la cuestión. Ese es el dilema real. Claro, no contentaría este debate, desde luego, a la extrema derecha española. Probablemente tampoco contentaría al independentismo que dice, no, es que hay derecho a expresarse independientemente de todo eso. Lo que es evidente es que lo que no se ha recogido es la esencia de lo sucedido. Porque la respuesta no es jurídica, la respuesta es política. Y, sin embargo, de política no está hablando nadie. Claro, es un poco lo que dice por aquí Ismael Ruiz con el hashtag La Cafetera Araqué, que decía, bueno, no me atrevo a opinar nada jurídicamente, pero sí que pienso que a porrazos no vas a retener a Cataluña mucho tiempo, ¿no? Que si lo que pretende esta sentencia es ser cemento, es ser el nexo de unión entre España y Cataluña, ha saltado por los aires el último atisbo, si es que quedaba que era un poco probable. Electorales, precisamente. Porque, además, es una respuesta bastante naif para el momento tan serio que estamos viviendo y tan determinante que estamos viviendo, sino que se soluciona con política. El caso es que, claro, cuando ves, por ejemplo, que el propio presidente del gobierno ya dice que no va a hablar con los partidos independentistas para esa formación de gobierno, es verdad que ahí ya también se rompen los puentes, ¿no? Y, bueno, al final, yo creo que también es una herencia de esa política cortoplacista que llevamos arrastrando, ¿no? Ya desde Mariano Rajoy, sobre todo, que, bueno, pues cuando lleguen los problemas, cuando llegue el puente ya lo cruzaremos, ¿no? Cuando llegue el problema ya veremos cómo lo solucionamos. Aplicamos el 155 y listo. Ya aplicas el 155 y luego, ¿qué? ¿Qué pasa, no? Entonces, bueno, pues seguimos en ese cortoplacismo y en esas soluciones a corto plazo que no sirven para absolutamente nada. Bueno, pues ese es el grado de tensión que se vive y, desde luego, que se traslada en las portadas y en los periódicos. Espero, de la audiencia de La Cafetera, que no nos contagiemos de ese clima de toxicidad que se observa hoy en las redes sociales, de esa polarización que se observa y espero que entendamos todos que este debate, desde luego, no puede estar fundamentado sobre la dominen y sobre el de enfrente y sobre los rivales, sino que hay que tratar de hacer análisis sobre lo que está sucediendo. Evitad los insultos, las descalificaciones, haced que el debate sea constructivo. Aportemos datos, conversemos sobre los temas, no sobre las personas. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Sigue con nosotros aquí. La Cafetera y si lo estás escuchando. Bueno, pues contribuyamos todos a hacer un debate sosegado y, sobre todo, un debate que pueda ser constructivo, que nos ayude a comprender mejor la actualidad y no a sacar lo que llevamos dentro. Alimentemos el lobo que está sobre los hombros y no el que está en el estómago. Pero hoy es martes, ya sabéis, ahora vamos a continuar hablando de eso, pero es inevitable y lo vamos a hacer también desde la perspectiva internacional, pero sabéis que los martes nosotros colocamos el foco de atención en un asunto que nos parece extraordinariamente relevante, muy importante, el medio ambiente y la ecología, porque, en efecto, mientras tanto, hay importantísimos retos que tenemos por delante y sobre los que tenemos que trabajar. La ecología, el medio ambiente, el futuro de este planeta. Escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso, a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pygmalion y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo siete millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóyar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. Ese petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. Entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de cinco veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues ya lo sabéis, hoy es martes y los martes hacemos un paréntesis en la cafetera en la actualidad nacional e internacional para referirnos a una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro tiempo, el medioambiente, la ecología, y lo hacemos de la mano de Juan López Duralde. Juancho López Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Además, en esta semana, fíjate, tenía mucho interés en hablar contigo, Juancho, porque hemos visto unas imágenes, el Mar Menor, en el Mediterráneo, una muerte de peces, pero de forma masiva. ¿Esto a qué se debe? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues efectivamente hemos asistido esta semana a una catástrofe ecológica de grandes dimensiones y además a una consecuente polémica política de gran calado. La cuestión es que en el Mar Menor, que como sabes es el mayor mar interior que hay en la península, en la región de Murcia, cerca de Cartagena, han aparecido miles y miles de peces muertos. Las administraciones hablan de tres toneladas de peces que se han recogido y seguramente muchos más que están en el fondo. Y inmediatamente culparon de esta mortandad de peces al Dana, que es la ota fría que asoló la región hace unas semanas. Inmediatamente, en un principio todos los medios de comunicación informaron que había sido consecuencia del Dana como un fenómeno natural, pero inmediatamente algunas voces empezaron a advertir que eso no era así, que realmente en la región de Murcia las gotas frías son algo relativamente común, todos los años se producen, lleva mucho tiempo produciéndose y nunca había ocurrido una cosa así. Y evidentemente fue la punta del iceberg que puso de manifiesto los verdaderos motivos de la muerte masiva de peces en el bar menor y que tienen que ver con años de falta de gestión que han ido permitiendo el deterioro de este mar en muchos aspectos. Fundamentalmente los vertidos de nitratos provenientes de la agricultura que han hecho que se vaya produciendo una progresiva deutrofización y pérdida de oxígeno y por tanto esta situación de anoxia y de imposibilidad, incapacidad de sostener la vida. Te iba a preguntar por eso porque son tres toneladas de peces muertos por asfixia y lo que retrata es que ha colapsado el mar menor y que tiene que ver con la agricultura, con el urbanismo excesivo. La llaman la mayor laguna salada de Europa, pero lo que sí estamos observando es que todo este proceso de agricultura intensiva en la zona, las aguas residuales, todo lo que ha ido desembocando allí sin ningún control, algo de lo que llevan advirtiendo desde hace muchísimos años los ecologistas, ¿no? Así es, el mar menor ha sido maltratado durante décadas con la dejadez de los sucesivos gobiernos de Murcia porque esto no es algo que simplemente haya ocurrido ahora sino que esto viene de atrás. Ahora estamos sufriendo las consecuencias, como digo, de años de dejadez. Años de dejadez que se han mostrado, que se muestran en muchos aspectos. Uno es el urbanístico, basta con los que lo conocen, pues basta ver cómo es la manga del mar menor, un auténtico despropósito urbanístico en una zona que realmente debía haber sido protegida hace muchos años y con los consecuentes vertidos que eso supuso durante mucho tiempo. Y luego, pues una agricultura que se ha ido transformando en agricultura cada vez más intensiva y eso hace que las liberas sean fuente de nitratos, de fosfatos que cuando llegan al mar arrastrados o bien directamente porque son vertidos o bien cuando son arrastrados por las lluvias, como en este caso o en otros, pues lo que hacen es generar un boom de microorganismos, de algas que consumen mucho oxígeno y dejan la laguna sin oxígeno. Es el proceso de eutrofización que se llama. Eso hace que los seres vivos no puedan vivir en él. Es un proceso que desgraciadamente se está reproduciendo en muchos ecosistemas. El otro día en Twitter un seguidor nos recordaba que, por ejemplo, en el río Tajo, debido a la disminución del caudal por los transmases, también se produce en situaciones como esta, en épocas de estiaje, de poca caudal, de poca agua, y lo que hace es que la vida desaparezca. Es decir, que realmente el Dana ha sido la gota que ha colmado un vaso que venía muy atrás de la falta de gestión y de la mala gestión. Y realmente la situación es muy grave. El mar menor ha sufrido un golpe de muerte. Realmente no sabemos cuál es la extensión real del daño porque los científicos lo que nos están advirtiendo es que además de los peces que han aparecido en las orillas, además con unas imágenes bastante terribles porque se veía como desesperados, como intentando salir del agua para respirar. Precisamente esa falta de oxígeno hacía que estuvieran buscando el oxígeno en las orillas, pero no se sabe lo que hay en el fondo, porque realmente el fondo del mar menor está anóxico, está sin oxígeno. Como digo, una situación dramática que ha generado la movilización. Seguramente este fin de semana hay una manifestación importante convocada en Tarragona en protesta, pero lo cierto es que la situación del mar menor es dramática. Porque esos nitratos, decías, que se han ido desplazando hacia la laguna por los fertilizantes que se usan en estas explotaciones agrícolas, muchos de ellos arrastrados o bien por la lluvia o bien directamente por los vertidos. Claro, ahora lo que dicen los expertos es que no se puede oxigenar la laguna si no se cambia ese modelo completamente insostenible, ¿no? Claro, por eso la alarma y por eso la indignación también por echar la culpa a un fenómeno natural como es la gota fría, un fenómeno que se repite cada año o cada cierto tiempo y que por lo tanto ha ocurrido muchas veces y no ha tenido estas consecuencias. Realmente esta indignación se debe a que durante mucho tiempo las organizaciones ecologistas, fundamentalmente casi te dirían solitario, organizaciones como ANSE, la Asociación de Naturalistas del Sureste o Ecologistas en Acción llevan mucho tiempo advirtiendo, manifestándose, reclamando soluciones. Pero, bueno, el interés de defender el sector de agricultura, que, como digo, se ha ido intensificando cada vez más intensiva, cada vez con mayor consumo de fertilizantes, de pesticidas, etc., pues se ha hecho que esta situación se vaya agravando. Y, bueno, yo recuerdo, además, y ahora lo miro con auténtica indignación, como en el Congreso de los Diputados en una ocasión hace un par de años tuvimos que aguantar a una diputada del PP con unas fotos del Mar Menor y diciendo que la buena gestión del Gobierno de Murcia había hecho que el Mar Menor estuviera prístino, etc. Bueno, este auténtico escándalo de mirar a otro lado con la degradación ambiental y, encima, tratar de engañar a la gente diciendo que todo está estupendo hasta, claro, llegado a una crisis como esta, en la cual se muestra la realidad de este ecosistema, la dramática realidad de este ecosistema. Además, por cierto, muy afectado por el cambio climático, porque las aguas se están calentando, cada vez son más calientes. Esto también favorece la autrofización. En definitiva, el Mar Menor está en una auténtica crisis y, bueno, pues vamos a ver si puede recuperarse. Ojalá que se pongan las medidas. Desde luego, bueno, pues la oposición política se está movilizando y esperamos que realmente haya un antes y un después, porque, si no, el Mar Menor se muere y esta vez no es una metáfora. Lo que pasa es que la oposición política es insistente con este asunto, pero estamos leyendo algunas declaraciones de Antonio Luengo, el consejero de Agricultura del Gobierno regional de Murcia, que parece que le quitan hierro, que siguen culpando a la gota fría de lo ocurrido. Pero la respuesta tiene que ser muy contundente, si no, es imposible cambiarlo, ¿no? Si no se legisla seriamente. Sí, esperamos que, en primer lugar, este fin de semana en la calle, pues miles de personas protesten por lo que ha ocurrido y reclamen, exijan al gobierno murciano, pues soluciones. Y, bueno, ojalá que los responsables de esto, que todos saben quiénes son, todos sabemos quiénes son, porque el Partido Popular lleva muchos, muchos años gobernando en Murcia, ahora en un acuerdo con Ciudadanos y con Vox, por cierto. Entonces, esta dejadez tiene su origen en estos partidos y esperamos que la gente tome nota de lo que es para el medioambiente, lo que son para el medioambiente estos gobiernos de la derecha. Yo, muchas veces, te encuentras en redes con esas discusiones de es que el ecologismo no es ni de izquierdas ni de derechas. Yo digo, bueno, ya, no serán ni izquierdas ni de derechas, pero qué casualidad que siempre estas cuestiones, pues, se llegan con gobiernos de derechas. Esta mala gestión, este descuido, este favorecer los intereses económicos a corto plazo del sector que sea, pues, finalmente, tiene consecuencias y, bueno, pues, aquí lo estamos viendo. Algunas regiones también alertan de que este desastre es una advertencia para otros lugares, para Galicia, se nos dice también, donde viven también, sufren esta agricultura intensiva en las zonas cercanas al litoral. Juan López Duralde, Juancho, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Un abrazo. Un abrazo. Estás escuchando La Cafetera. Ante Dios, Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer, o tenía que hacer, es convocar a elecciones. Esas caritas el domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Yes, we can. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador franco del Valle de los Campos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de tres años cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa, radiocable.com. Mi opinión es la de siempre. Otra campaña más que dejamos de hablar de desahucios, de pensiones, de sanidad, de educación. Nada, seguimos ciegos. Buenos días, cafetera. Muchos recordamos aquellas palabras de Ernest Juk. Ustedes que pueden, hablen. La mataron. Pero su mensaje sigue ahí. Hablen. Hablen, por favor. Hablen. Vamos a seguir hablando de Cataluña y analizando este tema. Porque, como dice Enrique Quesada, la gran dificultad, el gran reto es conseguir que alguien se siente a hablar. Porque estamos oyendo de todo menos cómo afrontar este dilema. Yo creo que este problema empezó, es político, por supuesto, y lo empezó Rajoy en 2012 cuando tumbó el estatut. A partir de ahí, todo fue no, 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 no a hablar, no a sentarse, no a negociar, no a nada. Hemos pedido un referéndum desde hace un montón de tiempo y siempre se nos ha negado. Si al principio se hubiera concedido ese referéndum, hubiera salido que no, porque en aquel momento la mayoría de catalanes no querían independizarse. Y yo, por ejemplo, no soy independentista y casi todo a mi alrededor tampoco. Tengo gente que sí, tengo gente que no, pero ahora ha crecido muchísimo, pero ha crecido muchísimo por la represión del Estado. Porque es un Estado opresor y se ha demostrado. Se ha demostrado con la misma hordaza, se ha demostrado con Cataluña, se ha demostrado con muchas cosas. Y así no se consiguen las cosas. Ahora con esta sentencia, que la veo bastante desproporcionada, no creo que se vayan a arreglar las cosas al revés. Entonces, así estamos. Bueno, un besito, guapos. Hasta luego. Completamente de acuerdo contigo, Isabela. Porque, en efecto, no parece que se esté trabajando por solucionar algo, sino más bien parece que se está trabajando para poner más palos en las ruedas a ese necesario clima de diálogo. Pero, en todo caso, ya sabéis que hay dos agendas. La agenda de la gran prensa, la agenda setting, la manera en la que marcan la actualidad y la que marcan cuál es la agenda que se debe seguir. Y luego está la agenda de la cafetera, donde vosotros mismos ponéis el foco sobre asuntos que creéis que tienen que tener espacio. Buongiorno, Resistenza. Mi pareja y yo queremos hacer una reivindicación haciendo uso del altavoz de la cafetera. Cada día vemos y oímos noticias contra el cambio climático. ¿Pero hemos de luchar contra este? La respuesta es no. Y es que el cambio climático no es más que la consecuencia de un sistema socioeconómico que se sustenta en el crecimiento indefinido. De ahí que la lucha deba focalizarse en el origen del problema, no en sus consecuencias. Es decir, en el sistema y no en el clima. Un saludo a todas desde Italia. Pues Geray y Yolanda tienen mucha razón. 627-002-002, el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio e introducir en el debate esos otros asuntos que suelen pasar desapercibidos o quedan sepultados en los medios de comunicación, María. Sí, empezamos con, abrimos con un tuit de Elena Maleno que publicaba a lo largo del día de ayer que decía, a pesar de los vientos que azotan la zona, 62 personas se juegan la vida en una patera en el mar de Alborán y cada minuto cuenta para ponerlas a salvo. Sobre esto mismo también hacía hincapié también Mamen, oyente de este programa y nos hacía llegar esa información que tenía que ver también con migración pero con los que están ya aquí y es que evacúan en Lepe a 145 migrantes de un núcleo chabolista arrasado por las llamas. Nos enviaba esta información del Huffington Post que explicaba que un incendio originado en un asentamiento de migrantes en Lepe, en Huelva, ha arrasado sus casi 4 hectáreas de superficie y han sido desalojadas esas 145 personas que se encontraban acogidas desde esta madrugada, decían, en un campo de fútbol. Según informó la policía local, los 145 personas evacuadas pudieron salir a tiempo del campamento sin sufrir daños después, dicen, tras ser dada la voz de alarma al detectarse fuego en una de las chabolas. Dicen que en el asentamiento viven hasta 900 personas en la época de recolección de la fresa en el municipio de febrero a mayo y se reduce a menos de la mitad el resto del año. Afortunadamente, esas 145 personas fueron evacuadas y están a salvo. Pero también, algo que ocurre esta misma semana. Nos lo hacía llegar Ramón de Yayoflautas, Madrid. Como sabéis, nos hablaba precisamente de esto la semana pasada y también Manuel Vega, oyente de este programa, nos hablaban de esa marcha de pensionistas que confluirán en Madrid. La columna sur de la marcha, a pie de pensionistas, ya está en Madrid, dos días después de que sus compañeros del norte llegaran andando desde Bilbao a la Comunidad de Madrid. Medio centenar de pensionistas, decía la agencia EFE de la columna sur de las marchas por las pensiones dignas, ha entrado este domingo en la provincia de Madrid por Aranjuez. Dicen que en la ciudad madrileña fueron recibidos, pasadas las 2 de la tarde, por la plataforma local de pensionistas, los volúnes al sol. Además, el recorrido ha sido duro. En el diario de Cádiz recogían el periplo de Rota a Madrid, que han hecho sus pensionistas con más de 700 kilómetros en las piernas. Salieron a derrota el 21 de septiembre para manifestarse por las pensiones públicas y como el resto de compañeros, se manifestarán este miércoles 16 de octubre, partiendo de la Puerta del Sol a las 11 de la mañana hasta el Congreso de los Diputados, con la consigna de gobierne quien gobierne las pensiones se defienden. Bueno, pues en efecto, algunas reflexiones en este país, que a veces parece un país de pandereta, con toda esta estrategia del gobierno para llegar a la opinión pública internacional. Ayer la rueda de prensa del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, tuvo una parte en inglés precisamente para atender a la prensa internacional, porque saben de la internacionalización de este asunto, saben del alto interés que suscita esto en la prensa extranjera. Y vimos a Pedro Sánchez hablando, dando la rueda de prensa en inglés. Bueno, rueda de prensa no la parece. Sin embargo, algunos preguntaban, bueno, ya que se pone, podría hacerla en catalán, también para dirigirse a esas personas, ¿no? Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Así que, alto impacto en la prensa internacional. Esto sí lo estamos observando, ¿no? Altísimo. Como casi todo lo que tiene que ver con Franco y con Cataluña en los últimos meses, pero en este caso, además, dadas las imágenes que ha habido de los enfrentamientos y de los enfrentamientos violentos con los manifestantes y la policía, pues es incluso portada en papel de muchísimos medios. Ayer, cuando se conoció el fallo y el veredicto, ya las ediciones digitales de todos los grandes medios lo destacaban en sus portadas y con el paso del tiempo, además, con el paso de las horas y las reacciones que ha ido provocando, pues yo os digo que hoy incluso es portada en medios como el Wall Street Journal, La República, El Mesallero, en diarios en Bélgica, en la mayoría, sobre todo todos los flamencos lo tienen muy destacado, pero también en Portugal, el diario de noticias, público, incluso The Guardian, digamos, con espacios más pequeños, pero todos estos lo destacan en portada y la sensación es un poco eso, que el castigo ha sido un severo, es una, o eso, de penas muy largas y un castigo severo, es una de las, digamos, las dos ideas que más destacan los medios internacionales con respecto a la sentencia, pues eso, las penas de hasta 13 años de prisión para Junqueras, también bastantes titulan o destacan lo que, digamos, el sino del ex vicepresidente catalán y luego las protestas, la reacción y el enfrentamiento y lo que puede suponer esto para solucionar el conflicto. Hay bastante pesimismo y se destaca que parece, muchos medios hablan de eso, de cómo esta sentencia no parece que va a ayudar, desde luego en el corto plazo, a apaciguar las tensiones y a resolver el conflicto. Aunque había un editorial del televisor alemán de la ARD que firmaba Marc Dugge, su corresponsal aquí en España, que indicaba que, aunque es previsible, además, que las protestas y las reacciones se intensifiquen en los próximos días, decía que a medio plazo es posible que ayude esta sentencia a reorganizar el panorama político y que impulse incluso las fuerzas pragmáticas. Pero es prácticamente el único editorial o el único análisis un poco positivo que he encontrado. En general hay bastante preocupación al ver, además, en el exterior, quiero decir, hay bastante preocupación al ver, además, la reacción tan virulenta y, en fin, de tanta indignación que se ha vivido en Barcelona con esta sentencia. ¿Había muchas opiniones de los corresponsales internacionales? ¿Algunas reacciones en las redes sociales y demás? Sí, sí, desde luego, desde el primer momento. De hecho, ayer una de las corresponsales francesas, Elise Gassengel, fue un poco noticia porque fue agredida por la policía. Estaba cubriendo las protestas en el aeropuerto, digamos, el bloqueo del aeropuerto por parte de los manifestantes y ella estaba ahí en primera fila y, de hecho, circulan algunas imágenes de cómo la había golpeado la policía y, en general, los corresponsales internacionales han estado tuiteando y han estado intentando explicar fuera los pormenores de esta sentencia. Ha habido bastante la sensación un poco de que era una sentencia que no iba a gustar a nadie, entre comillas. Eso, por ejemplo, destacaban los periodistas franceses que estaba siendo crítica de la sentencia tanto desde, digamos, los sectores nacionalistas españoles más duros de los partidarios de la represión máxima que se sentían defraudados por el hecho de que las penas fueran, aunque fueran unas penas muy severas, eran la mitad de lo que había pedido la Fiscalía y, sobre todo, no aceptaba que hubiera habido una rebelión y un golpe de Estado, que era su gran reivindicación. Pero, por otro lado, también los independentistas catalanes lo consideraban inaceptable, les llamaba la atención y destacaban esto. Y luego, en el fondo, insistían en que, bueno, esta sentencia lo que, desde luego, no hace es ayudar en lo más mínimo a resolver el conflicto. Parece que la sensación fuera es que España está condenada a seguir arrastrando este conflicto que, además, está, pues, lastrando y dificultando cualquier paso adelante como país en la política y en todos los ámbitos. Y que, en principio, la sensación es esa que España no ha dado un paso a favor de solucionar conflictos, sino para permanecer en él. Claro, luego hay opiniones repartidas. Abre los micrófonos, Mery, para que podamos charlar un poco sobre este asunto, porque es verdad, cada uno tendremos nuestra opinión sobre la gravedad o no de lo ocurrido, sobre la proporcionalidad o no de las penas, pero hay unos hechos que son indiscutibles. No era rebelión. Esto parecía fácil de observar, habida cuenta de que el delito de rebelión está muy claramente descrito que tiene que producirse en un contexto de violencia que todos somos conscientes de que no se produjo. De hecho, las llamadas a la movilización pacífica fueron reiteradas. Y la manera en la que la prensa, la manera en la que algunas élites políticas, la manera en la que algunos partidos políticos han estado distorsionando la realidad para que pareciera un acto de violencia, aquello que no constituía, evidentemente, un acto de violencia, ha sido grotesco. Pero no era rebelión, como lo de Alsazua no es terrorismo. Y, claro, esto, lo que sí que nos da la impresión, porque, además, como algunos lo hemos defendido tanto y lo hemos pedido tanto, hoy decía Lucía Méndez, en un tuit que tú has recogido, ayer o hoy, decía Lucía Méndez, que, claro, se está midiendo de una forma muy curiosa la fortaleza del Estado. Y da la impresión de que se mide al peso y en años de prisión. Porque para Vox, y para algunas otras voces que tienen mucho periódicamento en los medios de comunicación, el Estado español se ha mostrado débil porque el Tribunal Supremo ha condenado a 13 años de cárcel, no a 25 al líder del Prusés. Claro, esto llama la atención. Primero, ¿por qué 13 y no 25? ¿Por qué 25 y no 50? ¿Por qué si son 50 no van a ser 150? ¿Quién defiende eso? ¿Bajo qué supuesto es? ¿A mí me parece que 25 son pocos o me parece que son muchos? Aquí cada uno tendrá su opinión. Pero, en todo caso, ya que estas voces de la extrema derecha entren en el territorio no ya de la confusión, sino de la confusión pretendida. Que el Estado es el que está imponiendo las penas, ¿no? El Tribunal Supremo. Es decir, lo mismo de lo que acusan del intervencionismo al que se supone que vienen a defender la impecabilidad, la separación de poderes, todo eso que vienen supuestamente a combatir, son ellos los primeros que están exigiendo que el gobierno, el Estado, a través del Tribunal Supremo, haga este ejercicio de autoridad. Lo mismo, por cierto, que han hecho gente como Jorge Bustos, que decía, voy a escribir sobre el penetrante tufo a pasteleo de esta sentencia y los efectos que tiene una sentencia que no gusta a nadie y que, claro, se persigue el efecto este de disminuir porque en realidad no es una sentencia agresiva porque, oye, van a poder ir a pasar el día a su casa y además va a depender de Cataluña, no va a depender ni siquiera de quién esté en el gobierno que tendría que comportarse. Es decir, la separación de poderes ¿para qué? A tomar por culo. A mí me llama la atención, ¿no? Porque son los que supuestamente están reivindicando ese ejercicio, ¿no? Bueno, además hay que, aquellas personas que han criticado tanto, ¿no? Que hay gente que salga a la calle porque rechazan la sentencia y dicen, hombre, pues se habrán leído todas estas hojas de la sentencia. Hombre, es que nosotros ya veníamos escuchando condenas políticas e incluso también mediáticas por parte de políticos y de periodistas antes del juicio. Ya se hablaba incluso de golpe de Estado. Hemos escuchado a varios políticos hablando de que lo que hubo en Cataluña fue un golpe de Estado. Con lo cual, hombre, criticar a aquellas personas que están rechazando la sentencia y están saliendo a la calle porque la rechazan diciendo que, bueno, que no pueden cuestionarlo. Hombre, se ha cuestionado incluso antes de ser condenados. Y luego también el peligro de no reconocer la protesta pacífica. Es decir, que esto además lo veníamos aquí hablando ya desde hace muchos meses. El peligro de que no se escuche a aquellas personas que se manifiestan pacíficamente. No quiere decir eso que haya que ceder ante sus demandas pero sí que hay que escucharlas porque si no se escucha la protesta pacífica se está haciendo un flaco favor al derecho de manifestación pacífica. Sí. Sobre cómo esto asalta los derechos civiles es un debate complejo que tenemos que abordar. Pero, claro, luego está el papel. ¿Dónde está la tercera vía? ¿Dónde nos deja esta sentencia a aquellos que estamos en contra claramente de la sentencia que creemos que hay que abrir un espacio de diálogo ver qué necesidades tiene una región como Cataluña que ve recortados sus servicios públicos que tiene necesidades evidentes económicas que tiene necesidades identitarias relacionadas con la lengua relacionadas con su propia cultura con su posición en Europa con su posición en el mundo que hay que escucharlas que hay que atenderlas que hay que darles una respuesta pero ¿dónde nos deja los que estando en contra de la sentencia y estando a favor de ese espacio de diálogo tampoco somos independentistas esto lo dice hoy Victoria Rosel hace falta pensar cómo reconducir la situación en Cataluña pero también abrir un debate sobre los límites cada vez más visibles de la democracia española porque esos límites están asaltando derechos civiles pero sin embargo ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es el papel de todos aquellos que estamos en desacuerdo con la sentencia pero no comulgamos con el procesismo? ¿en qué situación nos quedan? ¿cuál es la tercera vía? que no parezca una situación de ambigüedad de no me quiero mojar no, no yo estoy radicalmente en contra de los hechos violentos estoy radicalmente en contra por cierto de que la policía salte a porrazos colegios electorales llenos de mujeres y niños que no están haciendo nada más que exigir su derecho a tener algo de voz en este asunto ahora dicho lo cual tampoco estoy de acuerdo en la unilateralidad de decir yo me cojo el 15% del PIB español y me separo o el 20% del PIB español y me separo del país porque considero que tengo razones para hacerlo pero tampoco estamos algunos que nos consideramos de izquierdas y decimos hombre la izquierda se fundamenta en la redistribución solo hay una gran clase la clase obrera mundial no se fundamenta en otros estos podemos tener una posición divergente y puede ser compatible y una cosa no quita la otra vamos a hacer una cosa vamos a seguir hablando aquí sobre este asunto pero ya sabéis conectamos además cada día con la coalición de gobierno de la radio carne cruda javier gallego muy buenos días muy buenos días como estamos presidente así estamos presidente que no a ver esto es esto hay que reformularlo no porque tiene que ser como vice vice somos copresidentes somos copresidentes el gobierno en coalición de la radio en todo caso lo que si se agradece hoy son voces sosegadas porque claro resaltaba Victoria Rosel este asunto este papel en el que nos deja oye se puede estar en desacuerdo con la sentencia y no comulgar con el procesismo en qué papel se queda esta situación en tierra de nadie cuando algunos somos oye entendemos que Cataluña tiene derecho a expresar y a reivindicar y además hay que dar respuesta a eso pero este papel es complicado estamos en ese terreno tan resbaladizo y tan criticado de la equidistancia que dicen desde un extremo y del otro yo concuerdo con lo que dije yo he sido muy crítico con el procesismo creo que ha llevado una inflamación de las calles basándose además como se dice en la sentencia como se contó en el juicio en una ficción que solo iba destinada a forzar la negociación con el gobierno pero eso no quita que la sentencia me parezca que tiene penas durísimas y necesariamente duras porque además una vez descartada la rebelión y por tanto el golpe de estado que decía la derecha y la violencia pues lo que vimos son unas manifestaciones que parece muchas otras que han intentado interrumpir el orden público como pueden ser las concentraciones para evitar los desahucios o las manifestaciones que rodeaban el congreso o el parlamento o el propio 15M en pleno proceso electoral si eso es sedición entonces muchos somos sediciosos es un poco el terreno también más resbaladizo para la redundancia se da una paradoja primero que y han alertado algunas personas como Payín de los riesgos de una sentencia que crea jurisprudencia sobre lo que se considera aceptable en términos de movilización social pero claro aquí se da una paradoja la gente se está movilizando de forma pacífica interviene la policía se producen incidentes y te acusan de haber participado en incidentes dices hombre pero yo estaba muy pacífico hasta que el caso más flagrante el caso más flagrante es el de los Jordis que tienen apenas nueve años cuando aparte de no tener responsabilidad institucional son numerosas las imágenes que demuestran que llamaron reiteradamente a la paz y a la calma a la resistencia pasiva no violenta aparte de que la propia sentencia reconoce su activismo pacifista luego de repente pega un salto a la sedición y a unas penas que parecen altísimas para quienes bueno pues tienen el legítimo derecho a defender la separación de una parte del Estado para generar otro Estado que creen mejor que el que existe eso es legítimo de defenderlo creo que lo han hecho por cauces legales en su caso sin duda alguna porque ellos no tomaron ningún tipo de decisión respecto a las leyes de transitoriedad y desconexión que esas sí podrían ser evidentemente constitutivas de delito por lo menos de delito de desobediencia y efectivamente se genera una jurisprudencia que nos afecta a todos creo que lo que están en peligro aquí son los derechos de libertad y expresión y manifestación de todos porque según la tipificación que se hace en la sentencia hay muchas manifestaciones en las que ya hemos participado o que se siguen haciendo por ejemplo desde el movimiento ecologista o feminista que podrían entrar dentro de ese tipo Absolutamente esa es una de las advertencias que se han hecho porque se corre un riesgo muy importante de retroceso Si me permitís me parece que el tribunal que evidentemente estaba ante una sentencia histórica y que iba a ser analizada con mucho detalle y se movía en un terreno también como vuelvo a insistir muy resbaladito en el que nos estamos moviendo todos pues creo que ha intentado hacer un encaje de bolillos una especie de cuadratura del círculo es decir descartar la rebelión porque no había manera de sostenerla pero no llegar al delito de desobediencia que hubiera parecido para una parte de la sociedad insuficiente entonces quedarse en esa sedición que tiene cierta problemática para justificarse de manera contundente y entonces parece una de esas sentencias que trata de contentar a todo el mundo porque al mismo tiempo le impide a la Fiscalía el cumplimiento completo de las penas sin permiso de los penitenciarios es posible además eso que veamos que los líderes procesistas salgan algunos de ellos en breve posiblemente hasta en Navidades los Jordis podrían estar ya disfrutando de algunos de sus permisos entonces me parece que el Supremo ha intentado contentar a todo el mundo a pesar de que ellos insisten en que la suya no es una sentencia política pero yo veo una cierta política que es inevitable todos somos personas en una sociedad y estamos además en un conflicto muy politizado todos tenemos una ideología y a mí me parece que ese encaje de bolillos es el que a veces no le encaja del todo al Supremo por eso estas críticas que estamos relatando Bueno y vamos a ver ahora cuando se ejecute la exhumación de Franco a ver cuánto consigue contraprogramar un asunto que veremos a ver en términos de medios de comunicación y la manera en la que protagoniza después la actualidad porque a todo esto claro viene en el marco de la campaña electoral ¿no? Sí, bueno y la campaña electoral como ya se sabía ya se advirtió desde Esquerra Republicana por ejemplo Rufián insistió mucho en ello se va a ver evidentemente trastocada por estos hechos la inflamación que ha provocado en las calles va a ser continuada hasta el 10 de noviembre porque además los partidos independentistas están agitando esa bandera porque también les conviene a sus intereses electorales y de hecho van a intentar que haya una movilización masiva en esas urnas para demostrar la fortaleza del movimiento y además bueno pues las penas que hemos dicho altísimas es normal que generen esta este desencanto esta desafección esta rabia porque al final lo que subyace detrás de todo esto es que hay una mitad de Cataluña al menos que siente que no es oída y que y que no y que se siente juzgada por sus líderes están en la cárcel evidentemente podemos todos juzgar si en algunos casos de manera justa o no pero está claro que ha habido una un fallo un fracaso de la política que ha hecho que lleguemos a esta situación en la que los líderes que representan a la mitad de Cataluña están en la cárcel porque no se habilitó un proceso de negociación y diálogo que es lo que requiere cualquier democracia no podemos intentar imponer por una ley estricta y rigurosa lo que debe tratarse por la flexibilidad del diálogo político y en fin especialmente yo creo que lo de Franco puede quedar sepultado valga la paradoja en parte por este bueno por este caldeamiento de las calles yo supongo que el gobierno ya ha anunciado la fecha o sea que intentarán sacar rédito de eso porque al final aquí todo el mundo está y este es el problema que tenemos en este país tratando de sacar rédito partidista de cada una de sus acciones absolutamente Javier Gallego ¿con qué vais hoy en carne cruda? pues un análisis en profundidad de la sentencia como no podía ser de otra manera vamos a tener desde juristas como habéis tenido vosotros hasta analistas de distinta índole y también miembros de CDR bueno pues también periodistas de distintos periódicos desde la vanguardia a la directora de del periódico ARA también Magda Bandera va a estar Gonzalo Boye Rufián va a atendernos unos minutos en fin vamos a entender que políticos analistas y juristas nos den una visión amplia y contrastada que no sea unívoca de la sentencia porque además hoy es muy difícil en los medios de comunicación observar voces más allá de lo digamos del discurso oficial que vaya un poquito más lejos del discurso oficial y que puedan reflexionar abiertamente sobre otras perspectivas del discurso oficial unionista español es muy difícil salirse al otro lado de la frontera catalana también a veces en el territorio catalán sobre todo en distintos ámbitos es difícil también discutir con el independentismo más irrevento que también debería reconocer que se han cometido muchos excesos y errores eso es indudable si no no estaríamos en la situación de ruptura y de conflicto en la que estamos y entre todas tenemos que intentar solucionarlo porque esto no conduce a ningún camino positivo a nadie a ninguna de las partes a las muchas partes que hay porque creo que queda también constancia de que algunos no nos encontramos en ninguno de los otros polos sino que estamos intentando habilitar soluciones terceras vías y puntos intermedios de encuentro Javier Gallego gracias carne cruda un abrazo fuerte un abrazo compañeros bueno claro os pregunto porque también la esencia de este programa en días como hoy pues queda un poquito distorsionada porque la sobremesa cafetera tiene como objeto acompañar también a numerosas personas que dicen bueno ya por fin llega un poquito sosiego y desconectamos un poquito de la actualidad separamos ya las portadas de los de los periódicos y nos quedamos tomando un café pero hoy lo que protagoniza todas las tertulias en todas las cafeterías de este de este pequeño país es la la sentencia y es es inevitable así que es difícil abstraerse abstraerse tanto si a mí me yo quería me quedo con ganas antes de comentar cuando decías cómo se estaba midiendo la fortaleza del estado al peso y el número de años a mí lo que me sorprende es que haya gente que considere que 13 años no es una condena severa es decir está claro y claro eso choca un poco con la gente que claro que denuncia que no es venganza a ver 13 años por lo que ha pasado es una condena severa y en este sentido la prensa internacional lo ve muy claro es lo que destaca es sorprendente y es un poco por ejemplo me parece que había un tuit de Juan Soto Ibarz que decía me deprime me dan náuseas esa gente que parece que lo único que quiere es encerrarle es cerrar la llave y tirarla al río que es un poco esa sensación y con eso realmente no vamos a ningún lado porque es lo que hemos dicho hay un conflicto político hay un problema con la mitad de Cataluña podemos discutir si es la mitad más uno o la mitad menos uno pero en cualquier caso es una parte muy significativa de Cataluña y de los catalanes que claramente no va a irse por el simple hecho de que se metan a sus líderes en la cárcel y se y se intente silenciar el problema bueno y luego también yo creo que el cinismo político que además ahora se va a acrecentar con la campaña electoral que se avecina estaba aquí repasando lo que dijeron en su momento Pablo Casado y Albert Rivera y lo que dicen ahora a Pablo Casado se le llenaba la boca con la palabra golpistas igual que también Albert Rivera en la tribuna del congreso hablando de golpistas y de cómo Pedro Sánchez la banda de Pedro Sánchez había pactado con los golpistas y ahora sin embargo vemos como Pablo Casado dice que quien la hace la paga y Albert Rivera también acata lo que dice la sentencia sin embargo no no acatan lo que ellos decían anteriormente y no tienen esa autocrítica de decir nos equivocamos hay muchos artículos interesantes porque hay un artículo en el diario punto es de Joaquín Bosch de Jueves para la Democracia que dice se estaban alzando quienes protestaban sentados estos son los riesgos de esa sentencia del Bruxelles para el sistema de libertades entre ellas que se pueda condenar la protesta no violenta con penas tan duras porque dice Anaka en Twitter dice tumulto no implica detención si es tumulto significa que hay mucha gente 40.000 personas rodeando el edificio te van a detener y te van a meter 13 años de cárcel porque no dejes pasar a quienes tienen que participar de una sesión parlamentaria por ejemplo claro es que de pronto se han creado unos tipos y por cierto que la frase no es que la diga Vicky Rosel que la hace suya porque la tuitea en su tuit pero está entrecomillada la ha dicho el editorial de contexto de CTXT un editorial en CTXT y nos lo recuerda Gaby Hay que en efecto es el editorial de contexto hoy pero en efecto es que es verdad que al final bueno pues nos hemos encontrado con que esta sentencia está siendo aprovechada también para para meter un hachazo a derechos civiles como el de la protesta el de la manifestación o bueno y se va a utilizar también para presionar a la posición de Pedro Sánchez y dejar que bueno pues que se acerque al lado de la derecha y haya una justificación para seguramente ver ese pacto con ciudadanos que está bueno al final que nos va a plantear como un con Rivera sí porque es necesario y porque no se puede pactar con quienes bueno pues están a favor de las personas condenadas ¿no? De hecho también había algunos comentarios ayer por el tema este de Cataluña y hablaban de por qué Pedro Sánchez no podía pactar con Unidas Podemos porque Unidas Podemos bueno pues también habló de esa desproporción de la sentencia ¿no? y había quienes decían claro es que por esto no podía pactar Pedro Sánchez con Pablo Iglesias y ahí se me encendió un poco la bombilla y pensé uy igual este llega a ser uno de los argumentos que veremos de cara al 10 de noviembre así que bueno bueno pues es la fotografía del país pero también es verdad que claro hoy nos parece ya acostumbrados al ritmo que lleva la actualidad hoy nos parece que este asunto no va a tener más que titulares en los próximos meses y puede que la semana que viene este asunto haya pasado completamente al olvido porque en cuanto digamos la exhumación y dos o tres titulares relacionados con cualquier cosa de este mundo tan agitado tan convulso esto al final se acaba no sobre todo porque pasan muchas cosas en el mundo además que lo diga el país nos acercamos además al Brexit al Brexit lo de Siria y Turquía en fin todo lo que está pasando ahí de hecho la mayor parte de los medios internacionales hoy los que no fijan en Cataluña se dedican sus fotos de portadas a ese conflicto con los kurdos y lo que está pasando allí es verdad que eso también implica mucho hombre yo creo que el tema de la sentencia sobre todo porque se ve claramente la sensación de indignación y de rebeldía que emana de las protestas en Barcelona yo creo que sí va a seguir estando en la agenda por dar un toque un tono positivo o a lo mejor intentar señalar algo positivo no recuerdo de quién era el tuit pero ayer vi un tuit de alguien que después de escuchar a Pedro Sánchez decía que tenía la sensación de que había una hoja de ruta para Cataluña que iba a haber algún tipo de sorpresa algún tipo de oferta algún tipo de paso adelante entiendo que se refería por parte del PSOE y por parte de Pedro Sánchez es verdad que en esta situación llevamos meses en los que ni en un lado ni en otro se hace ningún tipo de gesto ni ningún tipo de paso adelante para intentar ofrecer algo más que no sea enrocarse en las posiciones y quizá sea el momento cuando hayan pasado a lo mejor un poquito la tensión de estos días y la campaña electoral también es probable que en plena campaña electoral y ante unas elecciones quizá no sea el mejor momento de lanzar una propuesta pero quizá cuando se pase un poquito de tiempo si haya algún espacio para intentar intentar buscar algo algo que digamos aporte siempre hay una excusa porque cuando no era la sentencia era la movilización del 1 de octubre y cuando no era el 1 de octubre era siempre siempre ha habido alguna razón por la que no sentarse a debatir sobre lo trascendente sobre los retos de futuro para con Cataluña y para lo territorial porque el problema no es solamente en Cataluña lo cierto es que nosotros aquella noche del 1 de octubre te encontrabas con mucha gente por ejemplo de Bildu y HB en los colegios electorales y decían que eso era un modelo de exposición también y en Galicia hay un problema territorial también que se observa y en las comunidades autónomas cada una tiene su digamos su elemento diferenciador y su elemento único y esto lo que nos debería hacer lo que debería hacer que nos planteásemos es que a lo mejor el modelo territorial español está asfixiado está como el mar menor está sin oxígeno y necesita urgentemente algún tipo de transformación el problema es que este país no tiene ningún tipo de consenso no tiene ningún tipo de espíritu tampoco constructivo de mayorías parlamentarias que digan bueno pues vamos a abordar el asunto fundamental pero no desde el desastre electoralista no desde la bronca no desde la gresca no desde la dominem sino vamos a sentarnos en una mesa para ver sin gritarnos cómo buscamos entender que este es un país muy plural muy complejo que tiene muchas maneras de ser comprendido de ser entendido y que tenemos que sentarnos en una mesa si queremos construir un futuro delante que a través de la imposición cuánto tiempo nos puede dar cuánto va a durar el balón de oxígeno de la imposición si se está viendo ya lo que está ocurriendo en Cataluña que tiene importantes consecuencias es que algunos creen que se puede apretar más todavía así que por eso son debates muy importantes pero yo no creo que haya nadie dispuesto ahora a sentarse para afrontarlos pero uno de los problemas y de los peligros que María lo lleva diciendo desde ayer o desde más tiempo y me parece que hoy leía una columna de Manuel Jaboy que lo decía dice el peligro de todo esto es que hay mucha gente que no es independentista incluso se refería a los catalanes pero podríamos hablar al resto de España que claramente no es independentista pero si solo le dan la opción de manifestarse con unos o con otros va a elegir el bando independentista ese es el problema hay mucha gente que ante la tesitura si te obligan a elegir bando pues a lo mejor ves los peligros que tiene el bando a lo mejor con cuerdas en más cosas pero no te están gustando ciertos aspectos hay que tener cuidado con esta situación en la que parece que los extremos tiran cada vez más y toda la gente en medio les están obligando a posicionarse y ahí está el peligro de ante esa tesitura hacia dónde van a tirar bueno son algunos de los retos de futuro para los que no tenemos solución cada uno aporta a la que se le ocurre y en todo caso pues también este programa cumple ya lo sabéis varios papeles y uno de ellos es el de la compañía que yo imagino que habrá gente ahora en el exterior que estará escuchando esto con preocupación también porque las imágenes que se veían ayer por televisión es una cosa resulta que estábamos ayer en casa de María y yo dije no voy a ver la televisión por la tarde porque viendo con las redes sociales la que se estaba liando y tal ya tenía suficiente claro y digo prefiero desconectar un poquito pero es que resulta que el vecino de al lado pone la tele o sea como si no hubiera un mañana como si no se hubieran inventado los auriculares y entonces es una cosa increíble entonces me enteré de todo o sea pero de todo a gritos o sea una cosa como entonces es imposible abstraerse claro yo me pregunto digo si te están repitiendo que el mundo está en hecatombe digo cómo no vas a pensar que está en hecatombe ese vecino que estaría ahí sentado frente al televisor tapado es un señor mayor es un ancianito y digo estará tapado con su manta pensando vienen a por mí van a entrar por las ventanas es la guerra es la hecatombe es el apocalipsis bueno como en el 1 de octubre que se repetía la misma imagen y pensabas que eso estaba bueno recibimos llamadas y todo oye estáis bien en Barcelona que nosotros estábamos en el hotel mirabas y no había hay cargas porque había cargas pero pero estaban en los colegios electorales y en algunas partes de la ciudad pero en el resto de la ciudad había una normalidad absoluta esto que es muy típico también pero bueno es imposible abstraerse lo que pasa es que también cumplimos una función un papel con esto con la abstracción o sea un poquito esto es lo que hay pero también hay hay mucha gente que está ahora mismo en el hospital escuchando este programa o que están en su habitación en un apartamento en Irlanda o que están en Ecuador y acaban de pasar un auténtico drama con diez muertos más de mil heridos cien desaparecidos y como una preocupación se escuchaban disparos en Quito y la gente quiere oxigenar y necesita también un poquito respirar y mirar hacia adelante ya ya aún no me digáis digo que es una cosa de voluntad no digo que lo consigamos en el en el espacio cafetero yo creo que lo iremos consiguiendo a medida que la cosa se vaya ah dice Elena que hay que ir al sur dice paracetamol hay que ir al sur pues yo te diré que no he ido mucho al sur tengo que ir al sur bueno os voy a contar una cosa y es que acabo de coger la guitarra buenas tardes buenas tardes buenas tardes señora oye os tengo que decir que practica soy la Rafaela Carrá de la radio al menos cuando estoy yo aquí siempre le veo practicar una vez al día así que es un buen alumno mi profesora Ariel que es concertista es francesa ole y pero es es concertista y entonces me sorprende mucho porque es francesa y es concertista de clásico andaluz tú no has visto que había un guitarrista no había un torero chino no había un torero chino me decías como que cosas se dan la globalización hombre y guitarristas chinos japoneses hay muchos coge el guitarro Berlín que está desafinado dicen por aquí dice María que te han invitado a la feria de Córdoba y al año pasado y que todavía te están esperando por ahí ay es verdad ¿cuándo es la feria de Córdoba? además ahora voy a tener una una mi compañera de piso igual se va a Córdoba a vivir te invito a la feria de Córdoba ¿cuándo es? en mayo ah mira mi cumpleaños voy a cumplir 30 años en mayo no te digo más esta has echado una muchacha hombre te queda mucho por delante cada vez queda menos eso también es verdad bueno todavía no estoy en el ecuador de la vida ¿cuánto es el ecuador de la vida? los 70 rica los 70 el tema es que nunca sabes cuándo es el ecuador de tu vida oye a ver si alguien me ayuda a quitar la edad de la wikipedia pero ¿quién me ha hecho una ficha en la wikipedia? que se han inventado mi edad que la quiten fuera fuera la edad partisano a ver tú no tenéis alguien no tiene mano aquí en la wikipedia pero es que acaso icono pop no tiene edad ¿no? los icono pop mueren a los 33 yo ya soy este resucito y tú no vayas del insta ahora mirándolo pero si mi claro los 27 los 20 siempre yo tengo los 20 siempre los 20 y 30 dice la población de México para empezar la foto que han elegido no me hace justicia porque ahora llevo el pelo suelto mucho más coqueto de 2013 y llevo barbita alternativa y esa foto me presenta en un registro con camisa que parezco un burgués de la castellana y no me presenta la cafetera por medio de una campaña de micromecenazgo micro no macro 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 aquí todo macro unas cosas más que otras pero es igual nos aceptamos como somos pero lo que sí que estaría bien un programa de 60 minutos hay veces que más hoy hoy que estamos preparando pan parece que va 60 minutos no recuerdo el último que ha durado 60 minutos mira dice mamen pae dice guitarrita tamborcito de calanda bueno se me ha pasado ya el mensaje Fernando Berlín icono pop mito erótico occidental pelazo monumental periodista y persona fenomenal la gente le grita quítatelo todo tiene que llevar candado en los calzoncillos por su propia seguridad Elena tú tienes que ser mi biógrafa en la wikipedia pero creo que se puede cambiar que no se puede cambiar que lo he intentado todo lo he intentado he intentado digo vale pecaré un poquito de coquetillo pero a ver si a ver si me echáis una manita y elimináis mi edad o por lo menos que ponga 250 años para que la gente piense que hay un error técnico sí ay dice sí se puede cambiar así es la vida se puede cambiar de todo menos el paso de los años bueno entonces qué canciones estás ensayando con la guitarra cuéntanos canta de una vez que no los folfianos ahora se llevan dice a tu edad se llevan folfisano el otro día cantaste yo canto pero es que no me voy a poner a cantar aquí es muy bonito bueno sí bonita no pero aparte que no eras tú la que a mí me estaba enseñando Iñaki de la Torre yo no sé cantar ya lo estoy asumiendo ¿eh? que no sé cantar ¿has visto? soy una estrella del pop voy a ser voy a ser el afeitadico de la fuente afeitadico de la fuente a ser afeitadico de la fuente no te nabas con barba dice Marina Brand cántate algo y y después los coros y tal campamento de verano cantando en misa me ha pasado una cosa Ángel es que dice que suena un poco a la guitarra de misa me ha pasado una cosa que resulta te lo voy a explicar quiero ir a misa quiero ir a misa dame ese audio dame ese audio que resulta que estaba la profesora de guitarra entonces nos dice bueno hay unos ritmos que son clásicos porque pues por ejemplo vamos a ver bueno no me acuerdo cuáles eran los ritmos clásicos a ver veamos no es que me he quedado en blanco me he quedado pensando y entonces alguien ha dicho una una cosa y me he quedado pensando no pues esto es un ritmo ¿no? o otro por ejemplo es y entonces claro yo le dije ya pero es que esto me suena un poquito a misa no podemos cambiar entonces me miró con cara de odio con cara de odio con bastante razón porque ya viene el repelente que me viene a criticar a mí los ritmos pero es que yo pensaba digo hombre no pero yo soy yo soy más de tocar así a lo loco ese es el de misa dice cuñad ya pero es que casi todas las canciones pop tienen un ritmo así de un poco de osana osana en el cielo y todo eso sí y entonces hay que abstraerse porque es que si no pues no así que sí pues ayer acabé viendo las tres mellizas porque me fui a TV3 para ver lo de las protestas y en un descanso acabé viendo las tres mellizas ¿qué son las tres mellizas? las tres bosonas ¿eh? ¿eh? ¿ah? ¿ah? es lo que ha dicho reviví mi momento de la infancia además me lo puse en catalán lo que pasa es que ahí entendí por qué los adultos no les gustan los dibujos animados hechos para niños porque son muy lentos claro a mí entonces me parecía genial pero claro lo tuve que quitar porque era oye muy bien estoy aprendiendo estoy sacando partido de mis clases ayer me grabé para subirlo a Instagram ¿sí? sí pero no te he visto pero no es que no lo he subido porque no me he atrevido me ha dado pudor ¿quieres utilizar Instagram como Tinder? luego me van a decir a mí no que luego me sacan a mí los del los del de la economía esto es que ya como no veo la tele como me he quitado la tele los del cao claro los del gato los del gato muerto este los del gato tuerto me van a decir a mí que que estoy cantando yo con esa voz de no haber tomado gin tonic desde una voz si es que hasta que no me haga rockero Javier Gallego no puedo hacer estas cosas me tiene que hacer rockero primero claro si no parezco un cantante popi así patético ¿sabes? así tipo hombres G o los melocos los melocos que hay que ser fuerte para tener un también te puedes parecer a Ismael Serrano sí podría ser pero o sea todo es según que ya me han cambiado la edad espérate que tenemos una solución pero a ver que edad me habéis puesto oye como mola esto del del internet como mola la inteligencia colectiva la inteligencia colectiva como mola aquí este ejército cafetero que hemos creado a ver que edad me habéis puesto acabáis de decir que Fer está en Tinder por supuesto oye no me habéis cambiado no me han cambiado la edad aquí pone pone una fecha pone una fecha que no es la mía esto está muy mal esto está mal puesta dice debía poner nació en 1994 tiene que poner sí claro no ha nacido no ha nacido nacido en 2021 en 1994 y además alguien tiene que añadir un programa de actualidad de más de 60 minutos de 60 minutos o más un programa de la duración que quieras indeterminado indeterminado ah reticulín en fin bueno la próxima vez hay que cantar dice dice no hombre no se puede es que hay que ensayar mucho es que hasta que ya sabes que no que todavía no que todavía venga Pai pues canta tú Pai tú cantabas con la guitarra ¿el qué? ¿cantabas con la guitarra? sí sí era mi hijo empezó a decir que quiere aprender a tocar la guitarra así que la he rescatado para para echarle una mano pero la verdad es que tocaba mucho antes pero llevo unos años en que casi no no he tocado y se nota se nota tanto pero sí sí mira dice Charo Fer me gusta más el piano ya pero no no metáis conmigo porque para crecer vosotros no tenéis que hacerme a mí de debilidades no me tenéis que hacer de menos a mí te diré que para el poco tiempo que llevas que llevas tocando que suene ya es un logro gracias Pai esto sí que es un efecto pigmalión esto sí que es el efecto pigmalión que si no hombre esto no si no de manera a mí me parece súper difícil el primer día os juro además lo dije aquí estuve a punto de dejarlo pero a punto de dejarlo porque era mucha información en poco tiempo y si no hubiera sido por vosotros queridos amigos queridos amiguitos de la carpetera uy que se cae la guitarra a ver si vamos a joderla me ha costado 200 pavos y me voy a buscar oye tenía yo un mosqueo son súper caras las guitarras una guitarra 200 y pico pavos es que encima no se me ocurre mejor idea que llamar Iñaki de la Torre y le digo oye Iñaki tengo que comprar una guitarra pero claro no quiero que sea un burruño y me dijo mira yo te recomiendo que es la primera guitarra que no seas muy roñoso porque no me seas perra como dijo perra rabanera perra rabiosa o perra rabiosa y gástate un poquito de dinero ¿por qué? porque no es lo mismo tocar unas cuerdas que suena algo que una cosa que tienes que tocarla con una cierta habilidad porque si no suena como una ballena siendo siendo en fin implosionada por defecto de los gases del intestino y entonces dice cómprate un Atari entonces fui y dije oye quería una guitarra para aprender pero que no es el Atari doscientos cincuenta pavos o yo que sé una barbaridad si ya no me acuerdo una barbaridad una barbaridad que barbaridad en fin bueno esta es la cosa nos vamos a marchar dice una una further alfer una further extractos pero bueno sobre todo no te compres algunas de las de las de promociones oye mi hijo el que quiere aprender a tocar la guitarra se empeñó en que quería una que hicieron tematizada de la voz de la voz kids no claro eso eso se supone que es afinable y que es una guitarra no suena o sea ese tipo de cosas si quieres realmente aprender a tocar un instrumento no lo hagáis claro claro nada totalmente dice bueno hay que marcharse pero por favor con temazo de cierre con temazo de cierre no eso no lo van a ver tus ojos no van a ver tus ojos pero lo pueden escuchar no lo van a escuchar tus orejas porque no me habéis cambiado la fecha de la wikipedia cuando vean la wikipedia que tengo a ver ah si oye pero que fuerte es decir uy te va a tocar contarte y tocar que fuerte no que seguro que seguro que no se mantiene mucho tiempo ya ha llegado al mismo vistillo es muy fuerte lo que acabáis de hacer porque además que fuerte lo cual también es peligroso porque te pueden poner lo que quieran no a un miedo pues nada porque tú no puedes manejarlo no no ahora es revisado dura unos minutos dura unos minutos y y estamos bien además estamos en familia 33 años tienes o sea que fuerte pero como mola como mola la audiencia de la cafetera para que te vayas a fiar de la wikipedia en fin y ahora ya si os pido unos favores en el tinder ya echamos la mañana en realidad es mejor al revés de verdad que buena gente que soy me cago en el demonio que buena gente así se puede ir por la vida cago en iba a decir algo pero a ver si los abogados cristianos me van a emplumar que no está el patio como para sentarse ¿te vas a sentar alguna vez en un parlamento? yo en un banquillo pero me vais a hacer los coros ¿no? bájate me drogué con promesas y he dormido en los coches ya hemos hecho ya hemos hecho el espectáculo como regalo fundamentado para la muy bien muy bien pero así se puede ir viendo la evolución Fer dentro de un mes vuelves a tocarla y vamos espérate vamos puntual para la desvirtualización que te he puesto un eco te he puesto un eco y parecía que nos estabas hablando para ahí desde el más allá desde el más allá no bueno pues nos vamos a marchar ya sí ya hemos hoy hemos hecho el colofón igualmente te recomiendo que en la Wikipedia te pongas más edad porque así la gente dirá ostras pues está hecho un chaval en realidad pues no no voy a seguir tus recomendaciones pero sí sí la de ya sabía que no las ibas a seguir sí la de mira ocupación iconopop te lo juro que lo han puesto Fernando González Verde lo que voy a aportar es una fotografía por cierto pone fotografía en 2013 no puede ser no puede ser si estuviera fotografía en 2013 tendría 14 años ¿qué nacionalidad te pondrías? ciudadano del mundo ciudadano del mundo wikipédico el mundo nacionalidad mi mundo la cafetera nacionalidad la cafetera bandera la cafetera ni dios ni patria ni rey cafetera cafetera ni dios ni patria ni rey cafetera y luego obrador de pan eso yo creo que es la de oficio ocupación a sus labores en el pan eso es lo que a mí me gusta las manos en la masa básicamente básicamente pero está muy bien pero tengo una foto que es algo así más favorecido con un poco de barbita y con el pelo alterado en fin lo que es la crisis de los periodista y trovador en fin la crisis de los corramos un tupido velo ¿no? bueno ya está exacto tengo la crisis de los 20 pero bueno me encanta hablar de mí mismo pero nos tenemos que marchar ya borracho de borracho de orgullo henchido de orgullo nos vamos por la por la mañana mañana volvemos eso sí y nos sentamos un poquito más a charlar con la familia de la cafetera esta gigantesca familia que se ha generado en torno al programa de verdad muchísimas gracias por hacernos pasar este ratito tan bueno cada mañana aquí en la cafetera y muchísimas gracias a todos los mecenas que hacéis posible que siga existiendo el programa de la cafetera mañana volvemos mañana más gracias Pai gracias Mary mañana adiós gracias gracias cafeteras cuidaos mucho adiós hasta mañana hola María hola Fernando hola Resistencia esta semana no he podido escucharos el lunes muy temprano estaba sentada en un puente de Madrid con otros cientos de personas y un barco rosa haciendo un ejercicio de desobediencia civil pacífica por la vida sobre el planeta contra este sistema que mata el resto de la semana como parte de la semana de rebelión internacional me he levantado en una tienda de campaña frente al ministerio de transición ecológica con muy poca batería por ser parte de Extinction Rebellion y por otras muchas cosas me considero parte de la resistencia y por eso me echo mecenas un abrazo La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas amén Gracias por ver el video.